Mira nomas, un toro, aquí en Tamaulipas, ya no lo había visto, había visto que por allá en León, en San Luis, y mira Me trae al toro, aquí estamos en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Tamaulipas Y mira nomas, aquí el toro, el payaso, con el señor, ¿cómo me dijo que se llama? Perdón, me dijo Jacinto Hernández, está bueno, pues muchísimas gracias, mira nomas Vamos a aprovechar tomando la foto con este bonito ejemplar, primeramente que lo vemos aquí Sinceramente no habíamos visto esto aquí en Tamaulipas, mira nomas